Oye morrita A, yo quiero ser tu vato Oye morrita A, yo quiero ser tu vato Llévate al cine irá a cenar, a tu familia soportar Yo no me rajo la verdad, siempre te espero Yo quiero ser tu vato Oye morrita A, yo quiero ser tu vato Pasearte en visir a llegar, a tus amigos soportar Yo no me rajo la verdad, siempre te espero Yo quiero ser tu vato Oye morrita A, yo quiero ser tu vato Esa vieja loca, loca, loca Oye morrita A, yo quiero ser tu vato Oye morrita A, yo quiero ser tu vato Oye morrita A, yo quiero ser tu vato Oye morrita A, yo quiero ser tu vato